¡Miren! Cracks, el día de hoy vamos a ver el correo secreto de Yair17 en su cuenta Deja tu like si crees que nos vamos a sorprender con todo lo que tiene en ese correo secreto que nadie ha visto jamás Suscríbete si te gusta este tipo de contenido Y si llegamos a más de 3.000 likes en este video Le hago una broma súper, ultra, súper al chilequetre contramesada a Yair No cuento de qué porque luego no vale Así que ya, no me rollo mucho Vámonos al correo secreto de Yair74.517 Ustedes dirán, ¿cómo estás en la cuenta? Recuerden que le hice una broma en el video pasado y todavía tengo su cuenta Si no lo han visto ese video, vayan a verlo Y, pues lo que dije y decidí hacer es ayudar a la cuenta de Yair ¿Por qué? Porque Yair hace mucho que no entra Y a mí me gusta que la cuenta de Yair no esté abandonada A mí me gusta sacar cosas nuevas y hay que checar el correo secreto Ni siquiera le voy a enseñar cómo entrar a ese correo secreto Porque es tal secreto que ni ustedes pueden saber más que yo ¿Ok? Lo descubrí, soy el crack de los secretos Así que voy a entrar, no te voy a mostrar cómo Pero voy a aparecer ahí, mira Una, dos, tres Dice ahí arriba Correo ultra secreto, loco ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Que tenía los poderes, ¿no? Yo te dije Yo te dije Así que miren Primero dice A la madre, disfruta tu contenido Un día le quedan ese correo secreto Si no lo canjeaba hoy Se lo quitaba, loco Se lo quitaban si no lo canjeaba hoy Hay que obtenerlo por si las dudas Este, un día también Los cuatro mil diamantes también se le iban en un día, loco En dos días Es la morchini que tanto le gusta a Yair Miren Ese está bien bonito, loco A la bestia, loco Lo obtenemos porque Yair Ni en sus luces lo iba a recoger nunca Porque ese correo secreto ni siquiera Él sabe cómo entrar, o sea Crack Pero si ya soy el de uno Le estoy tirando un paro Está ahí ahí, dice No Cuatro días que ha pasado para que esto se iba Yair no lo iba a dar nunca Nunca en su vida, loco ¿Qué es esto? A la bestia, loco Lo obtenemos Discuta tu contenido También le enviaron acá Bueno, no sé qué le enviaron ahí Pero pues se lo voy a obtener Porque nosotros somos buena onda Y ahora lo que tenemos que hacer, crack Después de chequear este correo Es ir a una parte también secreta Que tenemos que nosotros ayudar a Yair A hacer cosas, loco Qué buen hermano soy, crack Yair me va a agradecer todas las cosas que le voy a hacer, crack Yair me va a agradecer Antes que nada Chequense cómo Yair tiene estas dos armas Y ni siquiera las ha evolucionado Empezamos con la Thompson La mejoramos Ok Ok La mejoramos Hay que mejorarla, loco ¿Para qué la tiene ahí sin mejorar? Si tiene todo para mejorarla Pero bueno Pero bueno Mejoramos Pero bueno Mejoramos Pero bueno Y mejoramos Tenemos la Thompson Al nivel máximo Ahora la AN Que le regalaron ahora ¿Qué tiene? De aspecto A la bestia No hay aspecto Debo Ojo Ojo Está bien bonita, loco Ojo Velocidad de dispara Y daño Vamos a mejorarla, loco Mejoramos Ya, ahorita está tranquila Se va a mejorar Ahora el nuevo aspecto Va a mejorar Vamos por A Se va a ver más bonito todavía Excelente Ahora va a disparar Y mejora de atributos Obviamente es lo que queremos Obviamente Obviamente Y aquí dice Efecto de eliminación Y efecto de disparo Puf, hermano Excelente Excelente Mejora Nuevo aspecto Mira Y cuando el pibe y el enemigo Esté por debajo de la cierta cantidad Y fijaros también Vamos Épica Y por último Nuevo aspecto Y el emote La mejoramos Una tecnidad Más tarde Cracks Salió Esta torre criminal Y salió esto Cracks Es lo máximo Y no voy a gastar más de 3000 diamantes Le damos cinco giros Y empezamos mal Cinco giros Ok, 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 ok 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 Ok, ok, ok Dame esto Una tecnidad Más tarde Bien 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 Otra Bien Otra Bien 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 Nos damos esta La equipamos Cracks Lo malo que ya tenemos esta Por favor que me salga la primera Me cambié de ruleta Cracks Me cambié de ruleta ¿Tenemos otra aquí? ¿Tenemos otra aquí? Ni aquí No puede ser posible, loco No puede ser posible que hasta el final salga esta tontería, loco No puede ser Nos falta uno, loco Nos falta uno Nos falta uno Este ya lo tenía Nos falta uno Cracks No giren esta puta ruleta de mierda, loco No den dinero aquí a lo estúpido, loco Literalmente es un puto juego de estafa de mierda, loco Sigue siendo lo puto mismo de antes, loco ¿Neta? No, loco Y bueno, Cracks Después de tener todo Criminal Arma Emotes Mira, el emote Tener todo Vamos a jugar una partida Un poco desanimado Porque la verdad que No puede ser posible tanta estafa, loco Pero bueno Vamos a ver si ganamos una partida, loco Vamos allá Ya valió madres entonces, eh Aquí, Cracks Mi ala delta nuevo, mira A la bestia De ahí se te sabe Bien prendido, loco ¡Vámonos! Pa' tu casa, perro ¿Venías por mí? ¿A qué vienes? ¿A qué vienes? ¿A qué vienes? ¿A qué vienes? Yo no hago amigos Yo no hago amigos Cero amigos aquí Échame esta Vámonos, ahora sí ya Activos Ahí voy Le quitamos la parada y lo mandamos a la ñonga Asesinato triple Ok Necesito conseguir la ñ Para como dé lugar Asesinato cuádruple Ay, loco Escuchen gente No sé si venga para acá Una eternidad más tarde Cracks No encontré la ñ Loco Estuve por todo el fucking mapa Buscando la ñ Para que al final Terminara con esta Ya nomás ando buscando la ñ Loco Ya nomás quedan los enemigos Si no la tengo La ñ La ñ La ñ La ñ Tiene la ñ Bro Dime que la consigo Para matar al último De perdido No La ñ Está tiesa La ñ No existe En el mapa Al fin Vamos Vamos a matar a estos weyes A los dos Me quedé a matar al último Sin nada de vida A la bestia A la bestia Al final Al final Logramos matar Con la ñ De mierda Pero casi Me mata Pero bueno Cracks Me ha gustado mucho el video No le digan a él Que le gaste diamantes No gasten sus diamantes En esta tontería Y nada Nos vemos en el próximo video Chao Tienes